Y ahora vamos a mantener contacto en vivo e indirecto con nuestro compañero Juan Alba. Se encuentra en vivo desde la sede del Partido Justicialista. Juan, buenos días. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Buenos días, Adriana Ezequiel. Muchísimas gracias. Así es, nos encontramos aquí en el búnker del Partido Justicialista. Estamos hablando en Mitre y Rivadavia, donde ya se está poniendo todo a disposición para que justamente a las 18 horas llegue el gobernador a este lugar y brinde un discurso. Así por lo menos está prevista la agenda el día de hoy, en un día donde han comenzado las actividades desde muy temprano. Bueno, en realidad el gobernador de la provincia fue el que dio inicio prácticamente a esta jornada de elecciones, en donde 7 y 45 ya se había presentado en la escuela para realizar el voto a las 8 de la mañana. Después de ahí comenzaron también a votar todos los otros referentes políticos en los cuales nosotros hemos estado tratando de dialogar con cada uno de ellos, hemos ido a recorrer las escuelas. La verdad que la jornada a este mediodía ya se está desarrollando bastante con normalidad. Lo que más por ahí fue la queja de algunos ciudadanos, y que nosotros los comentábamos hoy más temprano en la salida, es que algunos presidentes de mesa no se presentaron y se terminó demorando que comenzaran justamente a desarrollarse los votos. Muchos vecinos que fue a las 8 para así poder ir más temprano a disfrutar este día. Domingo Día del Padre también, y bueno, eso por ahí complicó y enojó un poco a los ciudadanos. Pero a estas horas todavía se sigue desarrollando estas elecciones totalmente con normalidad, por lo menos la información que nosotros tenemos, y por supuesto aquí ya en la sede del Partido Justicialista todo listo para esperar nada más a partir de las 18 horas cuando justamente se dé el cierre en las escuelas a estas elecciones, y de ahí ya esperar los resultados que se van a ir dando a conocer de a poco. Se estima que alrededor de la 00 comience a tener unos datos más oficiales justamente de quienes podrían llegar a ser los ganadores. Bueno, nosotros estamos en el búnker del Partido Justicialista, pero los otros búnkers también ya se están preparando para este día domingo. Juancito, ¿qué clima se vive en la sede del Partido Justicialista? ¿Qué pudiste observar? ¿Viste algún funcionario? ¿Cómo es el movimiento? ¿Viste que uno en este momento del día es cuando están todos los preparativos, donde están organizando todo? ¿Cuál es la dinámica que estás viviendo? No, la verdad que todavía no hemos visto a ninguno de los referentes políticos aquí en el lugar. Sí, los medios de comunicación, cada uno que ya están preparando sus stand para que justamente venía a instalarse más tarde y de esta manera salir, me imagino, cada uno con sus trabajos desde aquí, desde este búnker. A ver, todavía no hemos visto funcionarios, bastante tranqui por ahora la movida aquí en el lugar, pero bueno, ya es uno de los lugares en donde se va a empezar a poner foco ahora en el resto de la tarde. Bueno, hay que tener en cuenta que también, más que nada, los precandidatos están todavía recorriendo las escuelas, viendo cómo se está desarrollando todo, seguramente también tienen que almorzar y después, si ya en el transcurso de la tarde, van a dirigirse al búnker a poder esperar los resultados y ver cómo finaliza esta jornada. Pero por ahora, todavía muchos de ellos están recorriendo la ciudad de Resistencia. Juan, ya a 12.30 de la mañana, llegando a lo que va a ser justamente la mitad del mediodía electoral, se puede llegar a decir, porque a las 18 cierran las urnas. ¿Se prevé alguna actividad posterior al discurso del gobernador en el Partido Justicialista en la sede? No, no, lo único que nosotros tenemos confirmado es que a las 18 horas va a estar brindando un discurso. Justamente, no sé si ustedes alcanzaron a ver en las imágenes, pero se ve aquí a mi costado, podríamos decir, el escenario ya todo montado para que cuando se cumplen las 18 horas que llegue el gobernador hasta este lugar, brinde unas palabras a toda la ciudadanía. Así que eso sí, ya está todo listo. Después, todavía no sabemos cómo se va a seguir desarrollando la jornada del gobernador, si se va a quedar un rato más acá o seguiría a otros lugares. Igualmente, Juan, nosotros vamos a estar en contacto minuto a minuto contigo para que nos brindes detalles con respecto a quienes se acercan a la sede del Partido Justicialista, las que se dice, porque bueno, en estos momentos se está hablando mucho de diferentes actividades y vos sos ahí la persona que nos representa y nos tiene que contar todo lo que está sucediendo, reitero, en la sede del Partido Justicialista. Sí, no, la verdad que nuestros compañeros también van a seguir trabajando con tratar de acercar las voces de los referentes políticos. Nosotros hemos estado desde muy temprano ya también en las escuelas, vamos a seguir recorriendo las escuelas y escuchando también, porque la palabra es más que importante de cada uno de los vecinos que se están expresando, no solo con hablar con nosotros, sino también, bueno, yendo a votar allí, se están expresando de esa manera. Hemos hablado y dialogado con jóvenes que por primera vez están ejerciendo su voto, bueno, muchos de ellos nerviosos y ansiosos por esta jornada, así que vamos a continuar con el desarrollo de todo lo que está pasando en este día, el domingo de Elecciones Pasos 2023. Habrá que ver cómo sigue la agenda posterior al discurso que bien lo señalaba Juan, que tiene pactado alrededor de las 18 horas, porque los resultados se van a conocer cerca de la medianoche, nos había dicho la Presidenta del Tribunal Electoral, un horario que quizás es muy incómodo, pensando también que mañana, o durante toda esta semana, viene justamente de un fin de semana largo, de un momento medio más complicado que hacerlo en otro horario, porque realmente hay que ver cómo reacomoda su agenda ante los posibles resultados, sean negativos o positivos justamente para lo que es el Frente Chaqueño. Sí, bueno, de todos modos me imagino que el gobernador esperará, no confirmará nada todavía, cómo va a continuar su agenda, esperará los resultados y de ahí dirá qué hará, más allá de que se conozca a las 12 de la noche, o sea, no creo que va a salir a hacer actividades luego de las 18 en este lugar, estará esperando o en el búnker o en algún lugar con su familia. Igualmente, seguramente va a hablar antes de la medianoche, está previsto igualmente que se comunique y lo mostrabas recién, está todo listo para que después de las 18 pueda, bueno, brindar una conferencia de prensa. A diferencia de lo que fue la semana pasada, en lo que fueron las elecciones más próximas que podemos tener en nuestra región de Corrientes, en donde el gobernador Valdés habló alrededor de las 10 de la noche, más o menos, por ahí en ese horario, y bueno, justamente porque las elecciones tuvieron un poco antes los resultados, pero hoy es una jornada muy particular porque hay, primero, muchos precandidatos, mucha gente que está yendo a votar y también que hubo ciertas demoras en el inicio de este día electoral. Hay algunos establecimientos educativos donde hubo faltante de boletas, donde estaba, bueno, incluso la mesa donde tuve que ir a votar yo, faltaban boletas, se demoró mucho porque tuvieron que ir a buscarlas, después, por ejemplo, cuando hay una persona con discapacidad tuvieron que llevar la urna, entonces todo eso genera que se retrasen los tiempos, además de lo que decís, la cantidad de boletas que hay y todo el protocolo que se tiene que seguir. Hay un margen para esos tipos de cosas que están sucediendo, un margen de horario que no siempre es exacto, sin embargo, bueno, es bueno recordar que poder ir a votar y hacerlo de forma rápida o veloz, también sea parte de los ciudadanos como aquellos que tienen que estar a cargo de posteriormente llevar los comicios. Bueno, y un dato que quiero agregar, que también me pasó en la fila, las personas que son mayores de 70 años y que quieran votar tienen derecho a no hacer la cola. Claro. Había dos personas y bueno, ahí está la generosidad de todos, pero las personas que son mayores de 70 y deciden ir a votar tienen el derecho a estar primeros en la fila y no tener que hacer la cola como lo hacemos todos. Así que ese dato también a tener presente y los que no fueron todavía tienen tiempo hasta las 6 de la tarde. Un dato no menor que también suma es que hoy el día está espectacular. Sí, muy lindo. Hoy el día está espectacular, una temperatura muy acorde con una mínima de 10 grados, una máxima rondando los 18, los 19, realmente mucho sol como para poder acompañar, no hay ningún tipo de impedimento climatológico que te pueda llegar a decir me estás costando ir a votar o tengo que hacer unas ciertas actividades. No hace frío, no llueve, no pasa nada, así que no hay excusa. Hay que tener ganas. Exactamente, pero bueno, es momento como para hacer justamente ese voto y esperar hasta las 18, donde justamente será el cierre de las urnas y luego será el rescuento de los comicios. Igual, un ratito nada más vamos a estar ampliando toda la información con respecto a dónde pueden votar y cómo justamente poder obtener la información que es padronelectoral.com. Ahí lo teníamos a Juan, que lo dejamos, empezamos a hablar y nos olvidamos de nuestro Juancito Alba que está ahí en la sede del Partido Justicialista. Juan, ¿nos estás escuchando? Ahí está. Sí, sí, perfectamente y bueno... Qué elegancia, Juan, por favor, no hay que dejar pasar ese dato, qué elegancia la de usted. No, usted también es aquí, le está muy elegante junto allí con Adriana, muy elegante los dos. Realmente. Juan, ¿cómo sigue tu actividad antes de despedirte? Vamos a seguir justamente recorriendo las escuelas y viendo cómo se sigue desarrollando esta jornada de elecciones, hablando con los vecinos. Hay todavía algunos precandidatos que votan por la tarde, así que también vamos a estar participando o cubriendo, mejor dicho, el voto de cada uno de ellos. Juancito, muchísimas gracias. Muy valiosa toda la información y seguramente en un ratito mantenemos contacto nuevamente contigo. Muchísimas gracias. Por favor, chico, un placer.